Buenas noches con todos, empezamos la emisión estelar de su noticiero 24 horas. Cerca del mediodía se habilitó un carril para la circulación vehicular en la vía Calacalí-La Independencia al noroccidente de Pichincha. Los trabajos continuarán con interrupciones periódicas para permitir el paso de vehículos. Con la ayuda de dos retroexcavadoras, los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas lograron retirar la tierra después de 14 horas de cierre de la vía. Son 400 metros cúbicos que taponó la vía totalmente. Una larga fila de vehículos estuvo a la espera de la apertura de la carretera. Asimismo, los pasajeros de algunos autobuses prefirieron continuar con su camino a pie. Nosotros venimos desde más abajo de mi endócrata caminando, yo no nos ha quitado. Por periodo también tenemos que llegar rápido. La pala mecánica removió la tierra, sin embargo se necesitó de la ayuda de los bomberos para lavar el asfalto que por el lodo se tornó resbaloso. El cuerpo de bomberos de los bancos llegó alrededor de las 11 de la mañana para limpiar el lodo restante de la vía y se pueda permitir la circulación en un carril. Alrededor de las 13 horas 30, uno de los carriles fue habilitado y permitió el paso por turnos en ambos sentidos. Con esta situación del feriado, obviamente vamos a estar más pendientes del tema. Y donde son taludes como el que estamos presentes, que es propenso a deslizamientos de esa magnitud, estamos realizando limpiezas permanentes. El derrumbe ocurrió en el kilómetro 72 de la vía Calacalí-La Independencia la noche del miércoles. Y las autoridades tienen previsto habilitar completamente la carretera hasta el mediodía de este viernes. Con cámara de Carlos Coyaguazo, Estefanny Paz, 24 Horas. En Babaoyo, provincia de los Ríos, la ruptura del muro de contención del río Clementina causó afectaciones en varias comunidades rurales y en los cultivos de arroz. Mediante un recorrido por el río Clementina, se evidencia la creciente que inundó viviendas y los cultivos de arroz en las comunidades rurales La Pinela, San Juan, Las Malvinas, Valdivia y La Puntilla. Pertenecientes al cantón Babaoyo, en la provincia de los Ríos. Los agricultores de la zona miran con mucha preocupación la llegada del invierno. No se tapa esto, se pasa el agua, todo ese sembrío para allá se destruye. La fuerza del río rompió cerca de 20 metros del muro poniendo en grave riesgo la vida de las personas que habitan en estas viviendas. Este es el recinto San Juan. Aquí la señora Paula Araujo manifiesta que esta casa ha soportado varios inviernos y que su verdadera preocupación es que se pierdan sus cultivos de arroz. Río arriba se encuentra el recinto Los Robles. Aquí la corriente rompió otro tramo del muro y aunque ya disminuyó la creciente, quedaron a merced de otra inundación. Ya están viniendo volquetas excavadoras justamente para ya dejar habilitada la vía. Si bien las aguas están bajando, las cifras oficiales otorgadas por el MAGAP reflejan que hasta el momento serían 6.000 hectáreas de cultivos afectados en la provincia de los Ríos. En Babaoyo, Martín Soto, 24 horas. Las lluvias registradas en la provincia del Carche causan daños en la red vial rural, afectando la comunicación con varias comunidades del noroccidente y suroriente de la provincia. El primer deslizamiento de tierra y roca se registró en la vía que comunica a los poblados noroccidentales de Chical y Maldonado con Tufiño y Tulcán. Sin embargo, maquinaria pesada realiza la remoción de escombros, habilitando la circulación de manera parcial. Por esta época invernal estamos teniendo los inconvenientes del deslizamiento de tal un. El caso más grave es el registrado en el Cantón Bolívar, pues la mesa de la vía en Monteolivo colapsó, dejando incomunicados alrededor de 1.200 habitantes de esta zona. San Rafael no tiene agua, las plantas se secan, no sabemos cómo para solucionar este problema. Aparte de la vía también se afecta un canal de riego que es bastante importante para toda la zona de San Rafael. Las fuertes lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado y de riego, provocando el desprendimiento de al menos 40 metros de la vía, que comunica Pueblo Nuevo con Monteolivo y San Rafael. Vamos a ver la posibilidad de una declaratoria de emergencia para utilizar los recursos económicos. Si no se encajona todo este sistema de agua que está, no hay un drenaje adecuado, siempre vamos a tener este problema. Maquinaria y técnicos del gobierno provincial trabajan en el sector para evitar riesgos y perjuicios por la pérdida de cultivos, así como para dotar de líquido vital a las poblaciones afectadas. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 12 personas detenidas y dos máquinas retenidas son el resultado del último operativo contra la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. Con la ayuda de dos helicópteros, personal de las Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Minas llegaron hasta las riberas del río Cachaví en el cantón San Lorenzo. En el sitio se detuvo en total a 12 personas, seis de ellas para investigaciones y las otras seis por encontrarse en delito flagrante. De explotación ilegal minera, mientras que las otras personas fueron en cambio encontradas en los sectores aledaños, por eso están para investigación. Dos maquinarias tipo excavadoras fueron retenidas por las autoridades, al igual que otra maquinaria tipo draga. Y también se encontró dos escopetas. Se asegura que los operativos de control minero continuarán en esta provincia. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. La Dirección de Aviación Civil confirma el accidente de una avioneta Cessna 206, matrícula HC-CPS, en el sector de Curaray, provincia de Pastaza. Según las primeras investigaciones, el hecho se habría producido en la pista de esa zona a las 17 horas con 11 minutos. Y aumentan las críticas a la ley de comunicación tras un año y medio de su aplicación. Sectores académicos señalan que la ley solo se aplica para sancionar y no para transformar la comunicación. Su autor deslinda la responsabilidad sobre los incumplimientos. Este académico de la Flaxo, que fue un entusiasta colaborador del proyecto de ley de comunicación, no esconde su frustración frente a la aplicación de la ley un año y medio después de su vigencia. Parecería que de la ley solamente se aplican algunos aspectos. Estos aspectos sancionatorios, estos aspectos de vigilancia y de control. Y sobre lo medular, que según su criterio era la redistribución de las frecuencias de radio y televisión, poco o nada se ha hecho, recuerda. El único concurso que se ha podido poner en marcha ha puesto para concesión más frecuencias del sector privado que para el sector comunitario. Esto se suma a la expresión pública del superintendente de información sobre la existencia de artículos en la ley de comunicación que no se pueden cumplir. Si aplicáramos en rigor el 100% de la ley, muchos medios en este país no pudieran trabajar. Por lo que anunció la necesidad de crear un proyecto de reformas a la ley de comunicación. Pero para su autor, esto es un problema de las autoridades que deben aplicarla. Son ellos los que tienen que cumplir. Han emitido una serie de reglamentos, resoluciones, pues ellos tienen que darle una respuesta al país. Nosotros cumplimos con entregarles la ley. Y no descartó, dijo, incluso llamar a la asamblea a las autoridades de los organismos de control de la comunicación, el CORDICOM y la superintendencia, para conocer por qué no se cumple con la ley de comunicación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ecuador y Venezuela son los países latinoamericanos que retrocedieron en materia de libertad de prensa durante 2014, según un estudio difundido este jueves por la organización Reporteros Sin Fronteras. Ecuador perdió 13 lugares a causa de la ley de comunicación. En una medición realizada entre noviembre de 2013 y octubre de 2014, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras determinó un deterioro de la libertad de prensa a nivel global, lo que se evidencia en que el 66% de los países clasificados presentan peores resultados que el año pasado. Entre los 180 países ranqueados, Ecuador se ubica en el puesto 108, es decir, que descendió 13 posiciones, lo que según la organización obedece a que la ley orgánica de comunicación limita a periodistas y medios de comunicación que son sometidos a rectificaciones forzadas y además se llevan a cabo campañas de denigración. En Latinoamérica destaca la caída de Venezuela en el lugar 137, que perdió más de 20 posiciones debido a las agresiones que sufren los comunicadores por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. De otro lado, pese a que México subió cuatro puestos para ubicarse en el 148, es calificado como el país más mortífero del continente. Brasil, en cambio, asciende al sitio 99 por ser pionero en la protección de los derechos civiles en Internet y registrar un año menos violento. Finlandia, Noruega y Dinamarca encabezan la lista, mientras que Turmenistán, Corea del Norte y Eritrea repiten un año más como colistas. María Fernanda Becerra, 24 Horas. 11 farmacias privadas de Guayaquil ya son parte del sistema de dispensación de medicinas para los afiliados y jubilados del Seguro Social. Esta es una de las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar la emergencia en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Es todavía un plan piloto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, pero según las autoridades ya está dando buenos resultados. El sistema integrado de servicio de dispensación de medicamentos está en marcha y hasta el momento 11 farmacias ya son parte. Funciona así, el paciente acude a su consulta, el médico lo receta y si algún fármaco no está en stock, recibirá esta cartilla. Con este documento el paciente podrá adquirirlo gratis en cualquiera de las farmacias de la red. Para esto se ha desarrollado un sistema y un mecanismo integrado en el cual las bases de datos del Seguro Social y del sistema de bodegaje se hace un cruce de información y se valida qué medicinas han sido entregadas a los pacientes. En los próximos días se firmarán nuevos convenios con otras farmacias. Se evaluarán los resultados para luego aplicar el plan en otros hospitales del Seguro Social del país. El Teodoro Maldonado Carbo es el hospital del Seguro Social más grande de la costa. El Teodoro Maldonado Carbo atiende diariamente a cerca de 5 mil afiliados. Hace tres semanas fue declarado en emergencia. Una situación que no era desconocida para Ramiro González cuando fue titular del directorio del IES. Por supuesto que encontramos serios problemas, había robos de medicamentos, había robos de insumos, por ejemplo que se llevaban la comida en los contenedores de basura y todo, pero eso todo pudimos orden, no hay cómo improvisar, hay que poner gente capaz en esos hospitales. Se investiga a cinco profesionales de la institución por posible conflicto de intereses y mal uso de medicamentos e insumos a través del sistema de inventario. El hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con 178 millones de dólares de presupuesto y por la emergencia tiene 50 millones más. Esta es una de las instituciones con más recursos de la seguridad social. Joana Ramos, 24 horas. Por un error, Teleamazonas publicó anoche una información cuyas imágenes no correspondieron al texto y se emitió una declaración de un dirigente indígena a quien se le puso el nombre del asambleísta Carlos Viteri Gualinga. En cumplimiento de la Constitución y la ley, rectificamos la información y ofrecemos disculpas al asambleísta Viteri. Estaba previsto el arribo del presidente Rafael Correa y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, para inaugurar las vías Arenillas-Puente Puyango al Amor, que conectan las provincias de El Oro y Loja, pero debido al mal tiempo no pudieron llevar a cabo este acto. Sin embargo, sí lograron constatar el avance de algunas obras en El Oro a través de un sobrevuelo. Estamos revisando también cómo marcha la rehabilitación del Pío Filodávila, marcha bien. El Hospital de Piñas, que se me había retrasado por cuestiones burocráticas, ya en abril probablemente empezamos la construcción. El Coliseo de Machala, tremenda ciudad de Machala y el Coliseo, da vergüenza. También, compañeros, ya recuperamos ese terreno del aeropuerto, del antiguo aeropuerto del centro de Machala. Y empieza el éxodo de turistas por el feriado de carnaval. Conozcamos cuáles son los destinos escogidos para pasar estos cuatro días de azueto. El feriado empieza el viernes, pero algunos lo adelantaron. Y en la terminal se los veía, esperando o haciendo fila para empezar el éxodo. Parece que todavía hay copos. Un gran número de quienes aquí estaban eran prevenidos. No querían quedarse sin ticket. Anteciparme, porque si no me quedo. En la misma condición, un grupo de chilenos. Tratamos de comprar pasajes para la once y no alcanzamos, así que tuvimos que esperar hasta la una. Estaban muy agradecidos, pues decían que buenos ecuatorianos les habían recomendado adelantar el viaje para evitar el ajetreo de la víspera. Muy bien, la gente es muy amable, un país hermoso. Algunas líneas no vendían el ticket adelantado por su política. Solamente se vende pasajes en el momento. Tenemos, dependiendo de la cantidad de usuarios, mandamos carros cada 20, cada 10 minutos. Aseguraban estar listos para abastecer a todos. Los boletos más vendidos. ¿Aquí en la tierra? Sí. En la costa, evidentemente las playas. Quienes viajen en autos particulares deberán tener mucho cuidado. Según la CTE, se encontrarán con vigilantes en los lugares menos pensados. Además, estarán siendo supervigilados en todas las rutas que conduzcan a una playa por los fotorradares que ya están instalados y que multan. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y esta vez solo invitamos a otro de los rincones recomendados para gozar de un merecido descanso durante el feriado. Un equipo de 24 horas llegó hasta el cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, y esto fue lo que encontró. Es la tierra fuente de inspiración de poetas, escritores y compositores populares que dedican su arte, haciendo homenaje a todo lo bueno que les ha dado la naturaleza. En el noroccidente de Esmeraldas está el cantón Río Verde, un destino turístico del que poco se sabe, del que poco se ha dicho, pero que ofrece un variado menú de opciones culturales y gastronómicas para dejar satisfecho a cualquiera. La historia reconoce a este cantón como la verdadera cuna de la libertad. Aquí fue la primera aclarinada a nivel nacional del grito de independencia. 5 de agosto de 1820, cuando Esmeraldas tuvo victoria de honor, fueron los bravos y altiborio verdeños, los que gritaron la independización. El ritmo los llevan en la sangre y es otra de las propuestas para el turista. Al son de la marimba, el cununo y el bombo, es imposible resistirse a mover las caderas. Ellos hablan de la cultura nuestra, la cultura nuestra de los esmeraldeños. Pero esta es una oferta para los cinco sentidos. Escuchó su música, miró su baile, ahora vamos por el gusto. Es como dirían, la especialidad de la casa. Estamos aproximadamente a unos 40 minutos de Esmeraldas y llegamos hasta el recinto de Paufí, ubicado en la parroquia Montalvo, en el cantón Río Verde. Aquí una de las especialidades tiene que ver con el arte culinario. Es un secreto a voces que la gastronomía de Río Verde tiene talla internacional. Acredoras a varios premios de revistas, estas mujeres mantienen el secreto de los auténticos platos ríoverdeños, como el llamado La Pasión de Paufí. Tiene el langostino, tiene el calamar y tiene este moluco que es el pate burro. La negra está bien puesta. ¿Y ese qué tiene? Ese plato lleva una langosta, una pangora, que es un crustáceo, verde, cocido y majado. Directamente del mar a la olla y con la mesa puesta, seguimos con la recomendación de las expertas y llegamos al llamado cevicangre. Las ventajas que todo el mundo lo quiere comer. Es un cangreje encocado, una porción de ceviche camarón, arroz con patacón y un coco tierno. Pero el ingenio de los ríoverdeños ha creado otros platos que no le piden favor a la gastronomía internacional, sino mírenlos y vaya por ellos. Ya se agudiza el sentido del olfato y como dice la canción... Ha llovido hace poco y viajamos por el río que le dio el nombre a este joven cantón de la provincia verde. En el paisaje, el manglar prácticamente intocado entre pantanos y bosque firme. Pequeñas playas y caceríos donde se asientan los chachis. Se puede hacer turismo en los ríos Popa, el río Río Verde de manera principal. La proyección turística de Río Verde está prácticamente garantizada con no menos de 7 kilómetros de Playa Virgen, cuyos habitantes cercanos a la zona esperan la llegada de inversión y turismo. Esto es Esmeraldas y no deja de sonar la marimba. No dejan de bailar los negros y no deja de asombrarnos la belleza de sus paisajes. Nada más que decir, una invitación que llega por los cinco sentidos. Aquí hay brazos abiertos. En el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, con cámaras de Manuel Tumbaco y Marcelo Liasha, Fausto Yepes, 24 horas. Otra opción para el feriado de carnaval es visitar las encantadoras playas de la ruta del Espóndirus en la provincia de Santa Elena. Para hacerlo incluso, no necesita más de 45 minutos. En este feriado déjese llevar por esa carretera donde el sol lo sigue, donde es difícil decidir en qué playa bajar, pues cada una de ellas tiene distintos secretos. La ruta del Espóndirus ofrece mucho más que solo salinas y montañita. Quisimos encontrar playas distintas, pero una de ellas nos encontró a nosotros. La playa Los Chinos queda en Atahualpa, ya en la provincia de Santa Elena, cinco minutos antes del desvío a San Pablo. Aquí además de una playa virgen y sus aves dan fe de ello, se puede hacer ocho kilómetros de ciclismo antes de llegar al mar. Tranquilidad, un espacio de recreación. Solo 15 minutos después está San Pablo. El olor nos trajo hasta aquí. Arrocito marinero, arroz con camarón, cevichitos de camarón, pescado mixto. 144 platos diferentes. Usted podrá comer con solo tres dólares o darse un gusto y pagar nueve dólares por un arroz marinero. Esta es la mejor playa para mí que existe aquí, la ruta. En este lugar también hay alternativas para quedarse a dormir. Habitaciones por 15 dólares, pero debe reservar ya. También le podemos hacer una rebaja. Allá que queda solo 15 minutos. Este acantilado se presenta solo entre sus dos montañas. Ofrece no solo una de las mejores vistas, sino también actividades bajo el mar. Necesita dos dólares si quiere dar un paseo en bote y 15 si desea ver los misterios que hay debajo del agua. Sin duda es un lugar para recomendar. Yo soy de España y el señor es de Canadá. Aquí estamos naciones unidas. Y el calor, el sol. De todas las playas que visitamos es donde habían más extranjeros. Desde aquí se puede llegar a Playa Rosada. Y tienes alternativas en Vallenita, en San Pablo, en Ayangue, en Montañita, en Olón. Y todo este tramo está apenas más o menos a 50 minutos de trayecto. Pero qué tal si no solo viene a la playa, sino que también se atreve a volar sobre ella. Aquí en San Pedro. ¿Cómo está Don Lorenzo? ¿Cuánto dinero yo necesito para poder volar? El valor es 30 dólares. ¿Solo 30 dólares? Con 30 dólares en Valle, le corta 12 a 15 minutos de vuelo. Desde Guayaquil, el pasaje en autobús cuesta 3 dólares con 50 centavos. Se tardará alrededor de dos horas, dependiendo al punto al que desee ir. Desde Quito, el recorrido es un poco más extenso, de 10 horas. Pero sin duda valdrá la pena. Y aún sigue pensando en qué hará en este feriado. Mejor déjese llevar por el mar. Con cámaras de Javier García, Dayana Monroy, 24 horas. Y el carnaval ya se siente también en la ciudad de Quito. Este jueves se realizó el desfile y concierto a la voz del carnaval, que busca que los ciudadanos disfruten del carnaval sanamente. Las fiestas de carnaval se tomaron la Plaza Forge. A un día de iniciar el feriado, varias organizaciones desfilaron desde la Plaza de los Presidentes en el norte de Quito hasta la zona de la Mariscal. Música y la famosa carioca no faltaron en este evento por carnaval. Queríamos dar un espacio inclusivo, un espacio libre de festejo. Queríamos incluir a varios grupos de universidades, 60 y Piquito, Grupo Equidad, la Universidad Salesiana, el Iti. Música y la famosa carnaval. Además, los jóvenes rescataron que estas fiestas se deben vivir sin excesos. Sí, es mejor celebrar el paz, cero alcohol, cero violencia y todo, celebrar así como estamos aquí. Es una forma muy sana de compartir con toda la comunidad de la Mariscal. Este desfile se trató de la integración, el Grupo Equidad también participó. Mostrar el respeto que debemos tener en la Mariscal, tenemos una variedad de grupos culturales y sociales. Al finalizar el desfile se dio paso a un concierto, además de actividades lúdicas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.